Señor, gracias por todo. Señor, gracias por todo lo que me has dado, porque a pesar de todo nunca, nunca me has dejado solo. Cuídanos y guíanos siempre en el camino correcto. Señor, te amo. Hoy vengo ante ti, Señor, imploro que escuches mi voz. Señor, necesito de tu amor y paz para mi corazón. De tu mano no me suelto más, todo es dicha y felicidad. Señor, agradezco el amor que me das y fe contigo quiere estar. Sobre todo, Señor, quiero decirte. Gracias por escucharme y guiar mis pasos y seguir adorándote más. Te pido por los que hoy sufriendo están, ilumínalos con fe, amor y paz. Contigo no hay dolor que sanar, mis faltas tú perdonas y me das. Las fuerzas contra la tranquilidad. Mi luz, mi salvación, eres tu Señor. Por escuchar mi voz, mil gracias, Señor. Por escuchar mi voz, mil gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, principio. Y seguir adorándote más Te pido por los que hoy sufriendo están Ilumínalos con fe, amor y paz Contigo no hay dolor que sanar Les faltas, tú perdonas y me das Las fuerzas contra la intranquilidad Mi luz, mi salvación, eres tu Señor Escuchar mi voz, mil gracias Señor Gracias Señor, muchas gracias Gracias